¡Suscríbete al canal! Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Resultó salvaje, oscuro y extraño, incluso para mis estándares. Así que sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino, un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestupista demasiado tarde. Estaba muerto. Estaba seguro de que iría a la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto su cuerpo había desaparecido. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía mantenerme de pie. Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante estaba esperándome. No me reconozco. No me reconozco. Es verdad, escritor. No me reconozco. Entendí que el autoestockista era un personaje de la historia en la que había estado trabajando ¿Qué se siente morir a manos de tu propia creación? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! 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 Estaba atrapado, no había escapatoria ¡Muere! 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 Una daña y una trampa mortal Tenía que salir Ve hacia la luz ¿Estás herido? Deberías entrar en la luz Solo ahí estarás a salir Bien hecho Tengo algo importante que contarte Dice así Porque él no sabía Que más allá del lago que llamaba hogar Se extiende un profundo y oscuro mar Sus olas bradías Y a la par serenas Allí me alcé mis velas Allí alcé mis velas ¿Me entiendes? No Seguimos El truco solo me voy a enseñarte La oscuridad es peligrosa Aún no vuelve Pero sentí tu llegada Cuando ella la sienta a despertar No queda tiempo Solo te enseñaré lo más importante Por aquí No queda tiempo El autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura Ahora no puedes servirlo La oscuridad lo protege de todo mal Solo la luz puede ambientar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo Tomate la luz Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad Conseguido La oscuridad ya no lo protege La oscuridad ya no lo protege Pero sigue dentro de él controlándolo No podemos salvarlo Aún es una amenaza Aún es tu enemigo Ahora toma la pistola Ahora vas a morir Bien Lo has hecho bien Recuerda lo que te enseñé Eso es todo Ahora voy a devolverte a tu sueño En mi pesadilla Una terrible oscuridad invadía el mundo entero El faro era el último refugio seguro en la tierra Una terrible oscuridad invadía el mundo entero Tú me hiciste así Y ahora te pude No ¡Gracias! 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 ¡Puedo seguir así eternamente! ¡Gracias! 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 ¡Está aquí! ¡Alan! ¡Despierta! Mi amor, tenías otra pesadilla. Todo va a estar bien. ¿Te quedaste dormido? Claro. Si algo más que quedarse dormido fuera noticia para todos. ¡Anímate, guapo! ¡Llegamos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! un título. El citadino antes de ser devorado por un oso. Hola. Hola, han escogido la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en dos semanas. Fiesta del venado, ¿eh? ¿Oíste eso, cielo? Tiene una esposa encantadora, si me lo permite. Por cierto, soy Pat Mayne, encantado. Sí, soy Alan Wake. No voy a fingir que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. Yo también soy un ávido lector. Espero no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? Oiga, señor Mayne, estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedara entre nosotros. Seguro que lo comprende. Comprendo. Confíe en que seré discreta. Si cambia de opinión, no le será difícil encontrar. Espero que pasen unas felices vacaciones. Muy lindo. Tengo un par que están increíbles. Y ya vi que hiciste un amigo. Qué tierno. Claro. ¿Sí? Eh, famoso. ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Ya llegaron? Barbie. Sí, llegamos. ¿Se tratan mal los lugareños? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que te dejen en paz, ¿al? No, Barbie, estamos bien. Genial, genial. Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Y cómo es el sitio? ¿Están desbordando tu creatividad? Barbie, estamos instalándolos. Ok, Al. Luego te llamo para ver si estás bien. Llámame si hay algún problema. ¿Ok? ¿Ok? Solo quiero que estés bien, amigo. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barbie. Tú sabes que te llamará cada cinco minutos. Barbie es Barbie. Puedo apagar el teléfono si quiero. ¿Qué te dije? Un mensaje de texto de Barbie. Te mando a saludos. Ya llegamos. Rápido, vamos al coche. Paremos en la cafetería. El dueño nos dará la llave de la cabaña. Se llama Carl Staukey. Nos está esperando. Voy a poner gasolina mientras vas por la llave. ¿Vengo por ti en 40 minutos? Claro. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Arranca, yo voy a estar bien. Había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido al Audit Diner. Hola, tal vez puedas ayudarme. Estoy buscando a... Señor Wake. Alan Wake. ¡Oh, por Dios! Yo soy su mayor fan. Sé que muchos se lo dicen todo el tiempo, pero yo sí lo soy. Y me alegra oír eso. Rose. Rose. Busco al señor Staukey. Carl Staukey. Carl. Por supuesto, señor Wake. Solamente fue al baño. Volverá enseguida. No lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Me dieron la imagen en la librería cuando lo quitaron del escaparate. ¿Y se guarda aquí? Bueno, ok. Bien por ti. Venía, te acabaron mis tranquilas vacaciones. Y se le rompa el corazón cuando se vaya de aquí. Rosty ya no es humano. Rosty ya no es humano. Se convirtió en una masa de café. Rosty ya no es humano. ¿Qué? Increíble. 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 Ah. Siempre lo hacen. Se atasca. Sí. Hay que darle un buen golpe técnico. No creas que yo te voy a matar mientras duermes solo por... Ahora sí, morí y estoy en el infierno. No entre ahí, joven. Podría hacerse daño en la oscuridad. No quería esperar. Quería encontrar a Stokie. Tomar la llave y salir lo antes posible. La mesera me daba dolor de cabeza. Siempre me pasa con estos fans. ¿Hola? ¿Señor, Stokie? Carl no ha podido venir. Desgraciadamente está enfermo. Pero tengo la llave para usted y las indicaciones para llegar al lago. Ok. Espero que esté a gusto en mi cabaña. Luego pasaré. No quiero que le falte nada. Y para conocer a su esposa. Insisto. Gracias. Coldrón Lake es un lugar muy especial. Muy inspirador. Ha tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Hay que arreglar esto. Y tengo que recordarle a Sarah que cambié las luces de la comisaría. Ya pasó mucho tiempo. Eso suena mejor que tú, caro, perro. ¿Está bien? Espléndido. 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 Sí. Maldita hernia. Se hincha como un globo si levanta algo más pesado que una cuchara. Sí. Espléndido. Espléndido. Hace cuánto tiempo, Tom. Me alegra verte. No tendrás una botella por ahí, Tom. Espero. Los Anderson son, ah, músicos del pueblo. Están esperando a que llegue el Dr. Hartman a recogerlos. Se fueron de su clínica de Coltrane Lake. Vuelvo al trabajo en cuanto llegue el Dr. Hartman Rose. Ah, pero me da pavor pensar en el veneno de la cafetería del parque. Ah, así de... Adiós, señor Wake. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Yo traje mis linternas. Son útiles. ¡Espere! ¡Tus llaves! ¡Señora! ¡Señora Wake! Esta cafetería era una casa de locos. ¿No te parece increíble este sitio? Sería maravilloso para ambientar una novela. Se supone que estamos de vacaciones, Alice. Ya me las ingeniaré cuando volvamos a casa. ¿Ok? Ok. Ya hablaremos más tarde. Hola, soy Pat Meng y esto es KBFF. No quería hablar de ella. Hoy hace otra tarde para ellos en la arena. Y aquí va una de mis canciones favoritas. Hubo una vez en que fui un escritor de éxito. Fue hace mucho tiempo. Llevaba dos años sin poder escribir una palabra desde mi último libro. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada. Así que los que vengan de la gran ciudad tal vez quieran contemplar el cielo y ver cómo nos guiñan un ojo las estrellas. Esto se pone muy oscuro, pero ellas alumbrarán tu camino. ¡Guau! Es hermoso, Alan. No está mal, ¿no crees? No te preocupes. Antes de que oscurezca estarás cómoda e instalada. Tengo la linterna. No sé. Estoy bien. Alice tenía una fobia. Pánico a la oscuridad. Quería asegurarme de estar dentro con las luces encendidas antes del ocaso. La isla había sido un escenario de una historia de amor. Tal vez pudiera volver a hacerlo. No sé. No sé. Aquí estamos. Veamos adentro. Por favor. Qué oscuro está. Hace falta luz. ¿Crees que podamos encender la luz, cielo? En el estante había una caja de zapatos llenas de libros de Thomas Zane. Nunca había oído hablar de él. ¿Hola? ¿Hay alguien? Los invitados a la fiesta del venado ya han empezado a llegar. Acabo de tropezarme con uno en el transbordador. Nada menos que un artista famoso. A ver si consigo entrevistar. Estás en KBFFM. Hola, Pat. Soy Rose. Hola, Rose. ¿Qué quieres contarnos? Sé quién era el artista famoso. Era Alan Wake, ¿verdad? El director favorito. Bueno, Rose, yo... Acabo de verlo en la cafetería. Estoy tan emocionada de que esté aquí. Seguro que estará encantado aquí. Bueno, amigos, pues se ha descubierto el pastel. Soy Pat Main y esto es la KBFFM y ahora música. No, se acabó la privacidad. El agua estaba limpia, aunque a oscura. Parecía muy profunda. No, 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 no. Por un momento volví a sentir que la misma opresión de mi pesadilla en el transbordador regresaba. La cabaña apareció en el tiempo de los años 60 o incluso de antes. La cabaña, 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 la El cable de energía va hasta ese cobertizo Había un viejo generador conectado al cable de suministro ¡Ya hay luz! ¡Buen trabajo, cielo! Voy a refrescarme y luego desempaco Ok, entonces iré a ver ¡Claro que sí! ¡Diviértete! Era un lugar muy hermoso Pensé que podría descansar ahí Dormir y olvidarme del trabajo Pensé que podríamos ser felices ¿Alice? ¿Cielo? La vieja puerta me había engañado Alice nunca habría salido en la oscuridad Alan, estoy arriba Tengo una sorpresa para ti ¡Sorpresa! Alice, ¿qué es esto? Tengo algo que confesar, amor Creí que podrías escribir aquí ¿Qué otro lugar podría ir? ¡Demonios, Alice! Tú, todo el mundo ¡Ey, hey, hey! Quiero que me escuches Aquí hay un doctor, el Dr. Hartman Vi su libro Tiene una pequeña clínica aquí Se especializa en varios artistas ¿Qué quieres meterme a un hospital? ¡No! Yo nunca dije eso ¡No! ¿Alan? ¡Alan! ¡No! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡No me interesa oírlo! ¡Demonios, Alice! ¡Con un demonio! Sabía que no me seguiría en la oscuridad Necesitaba un tiempo a solas para pensar ¡Maldición! ¡Alan! ¿Alice? ¡Alan! ¡Alice! ¡Alan, no! ¡No! ¡Alan! La cabaña estaba a oscuras Las luces no funcionaban ¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! Tranquila, ya voy ¡Alan! ¡Anúdame! ¿Qué carajo? ¡Alan! ¡No! ¡No! ¡Alice! ¡Alice! ¡Dios, no! Continúa ¡Despierta! ¿Alice? Cuando desperté en lo que quedaba del coche Sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra No era capaz de recordar cómo había acabado allí Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice El teléfono no tenía señal Tendría que buscar ayuda a pie Entre las cosas de Alice había un libro The Creator's Dilemma Del Dr. Emil Hartman Al ver el libro Recordé la pelea con Alice No me gustó Tampoco me gustó la cara de engreído del tipo de la portada La gasolinería era mi mejor opción Podría usar el teléfono Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque No me gustó el dreamedste A la verdad Los potes estarían europeas En esta situación El teléfono no tenía